¡Suscríbete al canal! Estos tres juegos sobre este personaje Así que dicho esto, vamos con el vídeo Bueno, empezamos con este juego que se llama Pablemos Y bueno, deciros que los tres juegos son un poquillo ridículos Y bueno, pero seguro que os sacan alguna risa Bueno, simplemente le damos aquí en Start Y bueno, iréis viendo que la mayoría de los juegos van a ser algún tipo de parodia En esta por ejemplo tenemos que ir moviéndonos con estas flechitas de esta en la izquierda Y dando coletazos con este botón de aquí a la derecha Y como veis si alguien se nos acerca y no le damos un coletazo a tiempo Pues moriríamos Y como veis es un juego muy sencillo Así que pasamos al siguiente El siguiente juego se llama Pablo Bros Que como veis es una parodia del juego de Mario Bros Y sería un juego muy sencillo Aquí primero nos ponemos mensajes de coña Y bueno, simplemente para jugar tenemos que dar aquí A tocar en cualquier parte de la pantalla Y recoger el máximo número de PES posibles Si nos tocamos con estos señores de aquí Perderemos nuestras PES Como prácticamente como en el Sonic Y tendremos que coger el máximo número de PES Como veis están arriba a la derecha el número que llevamos Y como veis llevamos 15 Y a medida que vamos avanzando en el juego Pues va yendo más rápido Y cada vez va siendo más difícil Vale, nos lo ponen ahí arriba Y como veis ahí habríamos muerto Así que bueno, pasamos al siguiente Y bueno, este de este juego se llama Casta Wars Que haría parodia al juego A la película de Star Wars Y simplemente nada nos queda aquí en jugar El problema de este juego El mayor inconveniente Es que para cada vez que quedamos con una partida Tenemos que tragarnos un vídeo Vale, a mi me parece bastante excesivo esto Pero bueno, para mostraros la aplicación Simplemente damos ahí donde pone ver vídeo Y tenemos que esperar a que este vídeo se reproduzca Como veis ahí ya se habría reproducido Le damos aquí en cerrar Y como veis aquí nos desbloquean este nivel Que sería el fantasma de Chaves Este sería otro Me parece que era HS Anticasta Haciendo como parodia al anuncio de HS Que es Anticaspa Y bueno, vamos a jugar a este Que es el que hemos desbloqueado Y como veis aquí nos van apareciendo Diferentes políticos Y tenemos que ir disparándoles Como no les estoy oyendo Pero bueno, se van apareciendo Distintas frases De los políticos Que van apareciendo en pantalla Y arriba a la derecha Como estáis viendo Tendríamos tres vidas Ahí ya me habrían quitado una No hay contradicción en rechazar al botón No hay contradicción en rechazar al botón Un despropósito Radical 2020 A little more Madrid is bad Tronolitas Y como veis ahí ya se habría terminado Así que bueno, hasta aquí estos tres juegos La verdad es que son un poquito chorros Como os he comentado Pero vamos, que seguro que más de uno Le hacen gracia ya que Vamos, se va a salir en parodias Pues de otros juegos Otras películas Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Y descargaros de aplicación de Play Store Totalmente gratis Dicho esto, me despido Y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!